Señalización, control y registro de participantes. Toda señalética tiene un objetivo en común. Comunicar y permitir que a primera vista se entienda el mensaje a través de palabras y representaciones gráficas. Las señales y los letreros tienen un gran impacto en la organización de los eventos. Por ello, se deben revisar los espacios donde serán distribuidos, la distancia entre ellos y su calidad, estética y legibilidad. Emplear correctamente un sistema de señalización dentro de un evento contribuye no solo a su fluidez, sino también a la seguridad de los asistentes y del establecimiento. Para ello, se deberá tener presente el objetivo del evento, su ubicación, su duración y el tipo de asistentes que se espera. Asimismo, debe tenerse en cuenta el tamaño del lugar y el número de asistentes para definir la cantidad de señales necesarias, las zonas marcadas, la identificación del personal logístico que apoyará la orientación de los asistentes y su correcto desenvolvimiento dentro del recinto. Una de las áreas que requiere mayor atención al planear la señalización es la de registro y control. En esta ocurre el primer contacto físico con el participante. Por lo tanto, requiere un enfoque de calidad en la experiencia que brinde. Se deben evitar al máximo las filas largas y contar con una base de datos que le sirva al organizador de eventos para la evaluación posterior, con el fin de saber cuáles fueron los aciertos y qué correctivos debe hacer en un próximo encuentro. De la mano de esta área también se puede encontrar la de promoción y mercadeo del evento. Ya no solo se trata de folletos, vallas y conversaciones uno a uno. La globalización y la pandemia han impulsado con gran auge el mercadeo digital, que pone de manifiesto la importancia de llegar al público correcto en menos tiempo. Como se puede ver, cada proceso dentro de la organización de eventos tiene una función orientada a que todo fluya en orden y evitar sorpresas o fallos en contra del objetivo planteado. Los organizadores de eventos son los llamados a coordinar todos los asuntos concernientes y adaptar el presupuesto a lo que desean lograr. Con una buena señalización, el registro y control de asistentes y el área de mercadeo en marcha, se logra tener bajo control la seguridad, la fluidez, la buena imagen del evento y la comunicación constante con el público, los proveedores, el organizador, los patrocinadores y, por supuesto, las empresas contratantes. Recordemos entonces que cada evento plantea retos y una manera de gestionarse, porque cada cliente es diferente. Por ello, acercarnos y conocer sus necesidades le suma valor a la comprensión del propósito de la compañía frente a su público objetivo. El organizador de eventos es un intermediario que logra cumplir los sueños de otra empresa y que logra sorprender a los asistentes, dejando en ellos recuerdos y experiencias inolvidables. Cada evento y cada recinto donde se lleva a cabo un evento es diferente. Todo depende de lo que el cliente busca, por lo que es necesario y recomendable escucharlo y entender lo que quiere, contemplando así sus necesidades. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!